Sí, por supuesto. Yo creo que si algo hay que dar importancia, precisamente son a los microempresarios que de una u otra forma con su esfuerzo han levantado su familia, han levantado su casa, han levantado sus hijos. Por supuesto que para nosotros nos llama mucho la atención tener 30 nuevos inversionistas que están construyendo hoteles 5 estrellas, hoteles 4 estrellas, posadas, centros comerciales y viviendas. Eso se está viendo este año aquí en el Estado de Vargas. Una inversión donde empresarios confían y tienen fe en el Estado, por supuesto en Venezuela. Pero en este caso los pequeños inversionistas como ellos también vale la pena tomarlos en cuenta con microcréditos para que ellos realmente se sientan dignificados, se sientan con ese poder de poder llevarles a sus hijos todo el cariño, el afecto para su educación, para su salud. Yo desde aquí lo celebro. Seguiremos nosotros apoyando todos los microempresarios playeros como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Vamos ahora con Camurichico. Vamos a recuperar 34 kioscos blandos que son unidades para convertirse en instalaciones fijas de muy buena calidad para atender a nuestro pueblo.